Con el visto bueno para la operación del aeródromo en San Pedro de Urabá, desde la administración municipal esperan que se reactive la economía con el turismo. También anhelan la llegada de nuevos inversionistas para los procesos agrícolas en este municipio de la subregión bananera. San Pedro de Urabá es un municipio de pequeños productores agrícolas. Maíz, arroz y plátano son la materia prima en la cual sustentan parte de su economía. Ahora hay una fuerte apuesta por el cacao. Estamos fuertemente en una línea de cacao donde ya hemos logrado recursos para siembra de 100 hectáreas con el departamento, con la Secretaría de Agricultura y de igual forma en un proyecto integrador con la Agencia de Renovación del Territorio donde también ya estamos en ejecución de 50 hectáreas más de siembra y 50 hectáreas de sostenimiento. Ya el municipio cuenta con 600 hectáreas de cacao. Con la próxima apertura del aeródromo, desde la administración municipal también le apuntan a incentivar el turismo ecológico. Esperamos que empresas también se motiven a visitarnos y el turismo ecológico que cobra una gran importancia en el municipio por la variedad de paisajes, el bosque, la diversidad de la biodiversidad de fauna que tenemos que hoy en ese ambiente limpio es un atractivo para toda la población antioqueña. De acuerdo con la alcaldesa, cerca del 90% de la población de San Pedro de Urabá tiene su sustento en la agricultura.